Pese a que documentación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así lo señala, Bárbara Botello, la alcaldesa de León, negó que María Esther Santos de Anda, presidenta del Comité Ciudadana Anticorrupción, la haya acompañado al viaje que realizó a Las Vegas. Ayer en entrevista, la presidenta municipal aseguró que María Esther Santos ya se encontraba en Las Vegas cuando ella realizó el trayecto a bordo de un jet privado, propiedad del empresario Arnulfo Padilla. El hecho de que María Esther Santos de Anda la haya acompañado a su viaje a Las Vegas no compromete la credibilidad. María Esther Santos de Anda estaba en Las Vegas. O sea, no viajó con usted. A mí no me acompañó, a Bárbara Botello no la acompaño. Y aparte es un tema que ya está cerrado. ¿En el jet privado no viajó con usted? Es un tema que ya es privado, los asuntos privados aquí no los tratamos. Esta declaración contradice lo expuesto en documentación oficial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, obtenida por el abogado José Roberto Saucedo Pimentel, El también activista leonés, obtuvo a través de una solicitud de información hecha a la dependencia federal la lista de pasajeros del jet en el que Botello Santibáñez viajó a Las Vegas, entre los cuales aparece María Esther Santos, Fernando Velázquez, Zona Frank.